Buenos días en esta mañana, ya en la víspera de Shabal. Estamos continuando lo que es este estudio del Talmud Sanhedrin 98b. Y estamos mirando diferentes argumentos sobre la venida del Hijo de David. Y dice claramente en Isaías 60, verso 22, que una de las posiciones es que lo apuraré, y dice lo haré en su tiempo. Isaías 60, verso 22, en su tiempo, indicando que fue un tiempo indicado para la redención. Como está escrito, yo lo apuraré, indicando que no hay un tiempo fijo para la redención. El Davino Alejandrí explica que en mérito de la redención, a través de arrepentimientos y buenas obras, él lo apurará en la venida del Mesías. Pero si no somos merecedores de la redención, no vendrá hasta que sea en su tiempo designado. Ahora, ¿quién era el Davino Alejandrí? Aquellos que saben que he posteado ya en la página mía de Los Caminos, los diferentes términos, como lo que es una baraita. Una baraita es una tradición o ley judía oral que no fue incorporado por escrito, todas las otras leyes orales, por escrito en la Mishná. La Mishná es una serie de seis diferentes órdenes de leyes orales o cosas que se fue dicho por los sabios y fue puesto por escrito. Eso es la Mishná, de lo que es la ley de Moisés y lo que se había enseñado. Una baraita es algo que no fue incluido en eso, sino estaba fuera de eso, ese compendio de cosas dichas y escritas. Y de lo que fue escrito por los Tanaim. Los Tanaim eran personas que erdepetían. Los que erdepetían, los que erdepetían, que habían oído en el Gran Tribunal y por sus maestros anteriormente durante las épocas del año 10, la era común hasta el año 220 aproximadamente. Y esto fue un periodo que repetían. Y los Amoráim, que fue lo que vivió el Rabino Alejandrín, fue los que eran los voceros, que daban su opinión a las diferentes fuentes. Eso fue aquí que alrededor del año 200 a 500, que el Rabino Alejandrín dice que el Rabino Yahshu había levantado, había sugerido una contradicción entre las dos expresiones de la venida del Mesías. Que está escrito que vendrá en una nube del cielo, como un hijo del hombre. Ahora, inmediatamente, yo sé que muchos de los cristianos que están oyendo le diciendo esto, ¡Ese es Jesús! Bueno, primeramente, si este es el caso, entonces fue hecho después de la época de Jesús, indicando que aparentemente el Rabino Alejandrín no sabía nada de Jesús. Jesús, interesante, porque le hubiese dicho, ¡Ah, los cristianos dicen esto! Pero no dice esto. Entonces fue aproximadamente el año 200 a 500. Y dice que vendría como en las nubes del cielo, como un hijo del hombre, la cual fue dado dominio, gloria y un reino. No significa esto literalmente. Esa es una metáfora. Porque lo que es las nubes del cielo significa con poderío, con lo que es dominio, con lo que es de una forma gloriosa. Y que su dominio sería un dominio perdurable o para siempre, como indica Daniel 7, verso 13 al 14. Pero si nosotros no somos dignos, está escrito aquí que tu rey viene a ti montado en un asno. Es decir, humilde y montado en un asno. Ok, Zacarías 9, 9. Ahora, para que vayan a pensar por un momento que este era cualquier asno, porque aquí vamos a ver una discusión qué tipo de asno era. Y obviamente descalifica el asno de Jesús en esto. Y eso lo vamos a ver que totalmente contradice porque supuestamente el asno de Jesús no era nada descrito como lo que vamos a ver acá. Eso claramente no estamos hablando de la misma cosa. Ok, es aquí que vendrá humildemente y si el pueblo judío no era merecedor de la redención, el Mesías vendría de una forma milagrosa en una nube del cielo y si no merece, vendría montando humildemente en un asno. El rey Shapur, que era el rey de Persia, le dijo a Shmuel, de forma de burla, tú dices que el Mesías vendrá en un asno. No te preocupes, yo voy a enviarle barca. Barca son caballos que yo tengo. Y Shmuel le dice al rey Shapur, obviamente el rey Shapur era el rey que era el último rey antes de que los romanos conquistó a Persia y le dice claramente en esto, escucha bien, yo le enviaré caballos para el mío. Y Shmuel le dice, no, tú no tienes, tú tienes caballos de más de mil colores, barjibarg, gabané, como el asno que tendrá el Mesías. Es decir, claramente según Shmuel, sabían que el asno iba a ser un asno totalmente de múltiples colores, distinto que todos los demás. Y le hace la pregunta, le responde al rey Shapur, tú vas a tener un caballo que tiene múltiples colores porque así vendrá el asno del Mesías. Interesante, ¿no? ¿No crees que este es un interesante punto? Estamos viendo naranjas y manzanas en comparación. El Rabino de Yeshua, Beledí encontró el profeta Elías, quien estaba parado en la entrada de la cueva del Rabino Shimon Ben-Yohai. El Rabino de Yeshua Ben-Levi le dijo a él, tendría yo el privilegio de venir al mundo venidero. Y Elías le dijo a él, si el Maestro, el Santísimo, bendito sea, lo desea, así será. El Rabino de Yeshua Ben-Levi dijo, yo he visto, dos he visto, Eliajo y Amí. Y la voz de la tercera persona fue la presencia divina que estaba ahí. Una referencia de que él era Eliajo. Y el Maestro así deseó que entrara en el mundo venidero. Vamos a continuar porque dice que el Rabino de Yeshua Ben-Levi le dijo a Eliajo, ¿cuándo vendrá el Mesías? Y Elías le dijo a él, ve y pregúntalo. Tenga en mente, ya estamos hablando aproximadamente en el año 100. Ve y pregúntalo. Está en la entrada de la ciudad de Roma. Y el Rabino de Yeshua Ben-Levi le pregunta, ¿con qué señales puede identificar que sea reconocido de él? Y Eliajo le dice, él está sentado entre los pobres quien sufre de una enfermedad leprosa, la cual siempre lo vas a ver desamardando lo que es las bandejas, o es decir, los trapos que tiene puesto para cubrirse y amardarlo todo una vez. Pero el Mesías desamarda uno a la vez y amarda uno a la vez. Y quizás voy a necesitar servir y dice, yo voy a estar necesitado para servir, para dar la redención. Por lo tanto, nunca amarda más de un vendaje a la vez para que no sea demorado. Ahora vamos a continuar con esto, pero voy a terminar aquí porque está interesante esta historia, este recuento del encuentro del Rabino Yehoshua Ben Levi con Eliajo a Hanabi y el Mesías. Pero aquí no dice quién es, solamente identifica Eliajo a Hanabi. Esto también es una metáfora, pero una metáfora que le ocurrió al Rabino Yehoshua en un encuentro para poder entender qué es el mensaje real sobre todo esto. Shalom, shalom. Shalom.